¡Hola! ¿Están listas para bailar? ¡A todas las princesas les gusta bailar! Y tienen pasos especiales que les gustaría compartir con ustedes. Solo abran espacio para bailar. Cuando estén listas para empezar, seleccionen la flecha. ¡A todas arriba! ¡Vamos! Es momento de bailar con las princesas. Solo sigan mis indicaciones. Aquí está la bella durmiente. Es una niña encantadora. Den con ella una vuelta. Una vuelta y un giro. Ahora volteen a la izquierda y a la derecha también. Brinquen con toda su fuerza. Lo hacen muy bien. ¡Llegó Blancanieves! Todas brinquen en su lugar. Saltando vas a ser feliz. Y ahora aplaudamos todas. Aplaudan, aplaudan fuerte. Con ritmo debes aplaudir. ¡Ella es Cenicienta! ¡Vamos a girar! ¡A girar! ¡Gira en tu lindo vestido! ¡Ahora a saludar! ¡A los ratones también! ¡Qué lindo es saludar! ¡Ahora a sonreír! ¡Como bella sonreír! ¡Una sonrisa siempre te alegrará! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora dense un abrazo! ¡Un fuerte abrazo! ¡Eso es! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Aquí viene Ariel! ¡Y Melody también! ¡Salten muy alto! ¡Salten en el aire! ¡Empiecen a chapotear! ¡Ahora muevan sus aletas! ¡Muévanlas! ¡Tienen un par de ellas! ¡Oh, aquí está Jazmín! ¡Hagan como si volaran! ¡Vuelen! ¡Hagan una reverencia! ¡Una gran reverencia! ¡Y ahora están tan felices que alcanzan el cielo! ¡Alcáncenlo! ¡Vaya! ¡Lo hicieron maravillosamente bien! ¡Me divertí mucho! ¡Y espero que ustedes también! ¡Y ahí les va un gran beso! ¡Regresen algún día y volveremos a bailar!